Es un proyecto que es sustentable porque nos autofinanciamos nosotros mismos con ayuda de los padres, etc. Desdichadamente las instituciones culturales no tienen esa visión, no aparecemos en ningún presupuesto de ninguna casa de cultura, en ningún municipio, en ninguna provincia, etc. Sin embargo hemos logrado a través de las gestiones personales, tanto mías personales como de los padres, buscar ayuda como por ejemplo la de Músicos Sin Fronteras de España que nos ha propiciado una ayuda increíble y gracias a eso tenemos nuestro estudio de graduaciones, tenemos autonomía y eso realmente es importante. Es una realización desde el punto de vista personal, de trabajo espiritual, es haber sembrado realmente en el pueblo de Cienfuegos y poder decirte con orgullo que logramos la agrupación musical o el proyecto más importante que pudo tener Cienfuegos o que tiene Cienfuegos desde hace 44 años porque desdichadamente no tenemos otro proyecto que se parezca. Fue crear un triángulo de acciones entre hogar, la escuela y la comunidad. El profesor es una gente maravillosa, como lucha y guapa con esos muchachos para que salgan bien, para que estén bien encaminados, de ensayo en ensayo, lo que haga falta con él, aquí están los muchachos, que en esa parte nosotros como las familias tenemos que ayudarlos porque es una persona que ya tiene 72 años y usted lo ve agotado pero luchando con los muchachos para que todo salga bien sin ningún tipo de problema. Desde que está en el grupo ha dado un cambio total en su educación, en su formación, en la forma de expresarse y muy motivado con el grupo. Mi hijo lleva 10 años en este proyecto y yo realmente también tengo que agradecerle mucho a la vida porque si algo tiene el maestro es los valores que logra formar en estos hijos. Yo digo que es un componente más de la familia y es cuando me convenzo que la familia no solo es por lazos con sanguíneos, yo creo que la familia también enlaza ese afecto, ese cariño. La familia corazón, como yo realmente llamo, es una persona también muy preocupada por cómo son ellos fuera del ámbito de acá. Fuera del estudio, pudieron comportarse de una manera y fuera de otra no. Él les exige que tienen que ser de la misma manera, tanto en el ensayo, en sus actuaciones, como en el ámbito social. Eso no ha fallado nunca porque aquellos primeros muchachos que tenían familias que podrían haber sido disfuncionales, cuando veían a sus hijos en escena, ellos modificaban sus conductas también porque tenían un hijo que se estaba presentando y eso también influye. Entonces, sin querer o sin proponerlo, estábamos teniendo un grupo de acciones que desde el punto de vista sociocultural estaban ocurriendo. Hubiera querido haber instrumentado a nivel nacional este proyecto, que era formar a través de esta metodología o este sistema neumotécnico a maestros primarios en toda la isla, prepararlos para que emplearan en sus escuelas esta metodología. No solamente para grupos musicales, sino también para coros, etc. O sea, actividades desde el punto de vista que tengan que ver con la música, porque la música es un estabilizador emocional y esto nos puede ayudar muchísimo cuando el niño está viendo resultados y eso ayuda a modificar conductas y actitudes en el sentido general. Resumiendo, cuando miro atrás, ya te digo, no hubo nunca el propósito de crear una institución cultural, ni mucho menos, sino una necesidad desde el punto de vista espiritual y pedagógico para, a través de la música, enderezar las almas de los hombres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!